En la Barcelona de 1904 nace Alfonso Puchá de Schou. Muy pronto se trasladó a vivir a Valencia, donde compaginaría el trabajo junto a su padre con sus estudios de aparejador y perito. En esa época conocería a la que fue su mujer, Virginia Osjorca, natural de Benidorm. En 1931 conoce la ciudad y se queda aprendado de ella para el resto de su vida. Una vida marcada por su entrega al trabajo, pero por encima de todo a su esposa, Doña Virgen, y a sus hijos Margarita, Alfonso, Jaime, Paco, Antonio Manuel y la recordada y querida Pepita. Su gran visión de futuro y su espíritu emprendedor le llevaron a centrar su actividad empresarial en el mundo de la promoción inmobiliaria y el desarrollo turístico, iniciando éstas cuando en Benidorme el turismo era prácticamente inexistente. Así, en los primeros años 40, construyó en la playa de Levante, siendo maestro de obras Luis Mayor, los chalets Los Gemelos y seguidamente los chalets Santa Margarita, Pepita, Villa Carmen, Rosario, Virginia, chalet Redondo, La Cruz, Octogonal y un largo etc. Consiguió atraer a los primeros turistas que pasaban largos periodos estivales y que provenían principalmente de Alcoy y de Madrid. Entre otras promociones, queremos recordar la inauguración en 1953 de un moderno parque de atracciones en La Lloreta, o en 1956, el cine de verano Gloria con una pantalla de 22 metros, la mayor de España, donde posteriormente, en 1972, se ubicó el complejo denominado Expo Playmon, que consistía en una vanguardista exposición inmobiliaria con imagen y sonido que constituía una novedad a nivel nacional. También en esos años 50, promueve la urbanización y construcción de los viales del entorno de Sierra Helada, permitiendo el acceso a sus calas, ya que, desde su cumbre, millones de personas pudieran contemplar las impresionantes vistas de la Bahía de Benidorm. Ya en el inicio de los años 60, consiguió la construcción de edificios de apartamentos como La Gabina, La Torre Iberia, Yago y Loixana, y, posteriormente, ya en sociedad con el empresario valenciano José María Jiménez de la Iglesia, los Playmon Park, Playmon Fiesta y Playmon Plaza, donde para la inauguración de sus modernas instalaciones se organizaron actividades como un torneo de tenis con la presencia, entre otros, de Manolo Santana. En 1962 se inauguró la Plaza de Toros de Benidorm. Alfonso Puchades logró que se construyera en tan solo seis meses con la colaboración de José Alegre y Paco Barceló, con quienes inició su actividad como empresarios taurinos en las plazas de Valencia, Alicante y Murcia. Ese mismo año no dudó en sustituir un proyecto de viviendas por la construcción del mercado municipal, que, entre otras novedades, contaba con la primera escalera mecánica de la comunidad valenciana. En marzo de 1975, el pueblo de Benidorm quiso ofrecerle un sentido homenaje al que se adhirieron las asociaciones del ámbito local y provincial para agradecerle su contribución al desarrollo de la ciudad. Tres meses después, fallecía en Benidorm y el ayuntamiento presidido por Miguel Pérez de Besa tomó el acuerdo de dedicarle una avenida con su nombre. En palabras del periodista de ámbito nacional Ángel Laborda, Alfonso Puchades es mucho más que un símbolo de todo ello, es un verdadero protagonista de aquella y de esta época, un protagonista magnífico de la creación de Benidorm. Su ejemplo movió, arrastró a otros y, entre todos, se hizo posible la creación de esta ciudad que antes no podía ser ni siquiera soñada. En reconocimiento a su aportación al desarrollo urbanístico, por su visión avanzada a los tiempos y por la apuesta decidida y valiente por situar a Benidorm en la vanguardia y como referente de la incipiente industria turística, el ayuntamiento de Benidorm reconoce con una mención especial en el Día Mundial del Turismo 2014 a don Alfonso Puchades Hou.